¿Qué te da? 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 Siempre hay cosas que no te ve mucha bomba. Esa es la de siempre armar. ¿Pero es la bomba? Sí, sí. Esa es la de siempre armar. Es que no marcar la suelda. Es donde lo mayor gustan. Por su riqueza. 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 Así es. Ya para de siempre. Pero entonces. Queda abajo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tiene que ser referente. Y ya. Deben estar aquí. Hasta que su cuerpo ya quede en escuadra. Cuando ya tiene escuadra, es un video de empezar a bajar. ¿Qué pasa si va falsificamente así que está parado o se va a arreglar y te va a seguir? ¿Qué pasa si va falsificado? Siempre es lo más difícil de ver la calidad. Cuando vas en un rapel así, totalmente en vertical, las plantas de pistillas deben ir completamente a la pared. Porque si vas así de puntitas, te vas a arreglar. ¿A dónde lo pongo? ¡No te ríes! ¡Dame! ¡Dame! ¡Bien! ¡Bien! Estás tomando la línea muy arriba. ¡Venga! Esta es la que está aquí. ¿Y ahí? De alguna forma ha visto bien porque no tocó para allá. ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No te ríes! Tu mano derecha está muy arriba. Recuerda que esta mano derecha está... ¡No te ríes! Mira, pasa la del otro lado. ¡No te ríes! ¡No te ríes! Recuerda que tu mano nada más que esta ahí. ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No me gusta! Por algún momento lo hago. Te llegas a saltar. Puede que te corres un poco. Pero para esto ya va sonando para que de alguna forma jale y tenso Ya no se te hace Estamos manejando siempre dos puntos de seguridad Uno es este Y otro es el avance No da una pasilla Muele Cuando te llegas a A lo mejor le pasas un poquito a maga Que no corra Lo que vas haciendo es que vas a jalar la cuerda Para que cuando te quede floca Puedes escorrer Hay un espíritu para ver la cuerda Son medical Pero este tema que Hitam en el mismo giro Un espacio Mojada Un espacio reativo ¿Pero no? No No, eso tiene que ser algo que tiene que ser No, no, no ¡Pues estamos! ¡Pues estamos! ¿Este tiene una carida de de rueta? ¿Es que de de rueta tiene una carida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!